Científicos reprograman células madre con genes de organismos unicelulares. Este es el Flash Diario. Un equipo internacional de científicos ha logrado un avance sorprendente. Utilizar genes de coanoflagelados, organismos unicelulares considerados los parientes vivos más cercanos de los animales, para crear células madre de ratón. Estas células fueron capaces de generar un ratón quimérico, es decir, un organismo que contiene células de diferentes orígenes genéticos. Este hallazgo desafía la creencia de que ciertos genes esenciales para la pluripotencia celular evolucionaron exclusivamente en animales multicelulares. ¿Qué implicaciones tiene este descubrimiento para nuestra comprensión de la evolución y de la medicina regenerativa, vamos a explicarlo? Soy Félix Riaño y este es un Flash Diario del Siglo XXI es hoy. Tecnología, ciencia y entretenimiento digital. Un puente genético que conecta mil millones de años de evolución. Investigadores liderados por Alex de Mendoza de la Universidad Queen Mary de Londres han demostrado que los genes SOX y POU, conocidos por impulsar la pluripotencia en células madre de mamíferos, también están presentes en coanoflagelados. Vamos a explicar. Al introducir estos genes en células de ratón, lograron reprogramarlas hacia un estado pluripotente. Eso significa que en ese estado, la célula tiene el poder de convertirse en casi cualquier tipo de célula del cuerpo, como un músculo, piel o neuronas. Es como una hoja en blanco lista para transformarse. Entonces, al introducir estos genes en células de ratón, lograron reprogramarlas hacia un estado pluripotente. Después, esas células fueron inyectadas en embriones de ratón en desarrollo, resultando en ratones quiméricos, con características físicas distintivas, como manchas de pelo negras y ojos oscuros. El color del pelaje y de los ojos en estos ratones es importante porque indica la presencia de distribución de las células de cada origen. Por ejemplo, si las células introducidas provienen de un ratón de pelaje negro y ojos oscuros, se combinan con un embrión y se combinan con un embrión de un ratón albino o blanco, el ratón quimérico resultante puede mostrar parches de pelaje negro y ojos oscuros. Estas diferencias visibles ayudan a los científicos a confirmar que las células se han integrado correctamente y a estudiar cómo se distribuyen y funcionan en el organismo. Este descubrimiento sugiere que los genes clave involucrados en la formación de células madre podrían haber surgido mucho antes que las propias células madre, posiblemente allanando el camino para la vida multicelular que conocemos hoy. Los coanoflagelados, aunque unicelulares y sin células madre, tienen estos genes. Y eso indica que las herramientas genéticas necesarias para la pluripotencia que explicamos hace un instante, estaban presentes ya en organismos ancestrales. Es un hallazgo que desafía nuestra comprensión de la evolución y plantea preguntas sobre cómo estos genes fueron reutilizados en la transición hacia organismos multicelulares. Es un avance que amplía nuestro conocimiento sobre la evolución de las células madre, pero también tiene potenciales aplicaciones en medicina regenerativa. Comprender cómo estos genes ancestrales pueden reprogramar células podría llevarnos al desarrollo de nuevas terapias para enfermedades degenerativas y lesiones. Además, este estudio muestra la importancia de investigar organismos unicelulares para descubrir herramientas genéticas que podrían ser fundamentales en la biología y en la medicina modernas. Todos los datos para profundizar esta noticia están en la bibliografía escrita en la caja de texto de este episodio. Soy Félix Riaño y este ha sido un Flash Diario del Siglo XXI de hoy. Tecnología, ciencia y entretenimiento digital.